Estamos cumbiando el mundo Los Lekes Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sea mi muerte A no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No sé si no te vas a ir No quiero perderte, sea mi muerte a no tenerte Pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo